¿Qué es la reforma de la reforma? Sin embargo, debemos decir que en el grupo parlamentario del PAN, de los diputados del PAN, existe una gran molestia respecto a un tema que no estaba acordado y que tiene que ver con modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial, estrictamente en lo relativo a lo que corresponde a la justicia electoral. Justamente es lo que acabo de decir. Nos parece grave que de último momento, sin acuerdo alguno, por lo menos no con el grupo de diputadas y diputados federales del PAN, se haya introducido esta parte porque nos parece que el país no está para una circunstancia de esta categoría y, consecuentemente, nosotros no podremos acompañar a las y los senadores en esta parte. Nosotros, en lo relativo al Poder Judicial y a su ley orgánica en materia electoral, votaremos en contra porque no estamos de acuerdo y porque nos parece que así no se hacen las cosas. Hemos sido muy respetuosos con la colegisladora. Habíamos llevado un proceso de diálogo, de acuerdo en todos los temas. Por eso anunciábamos ayer que respaldaríamos en todo lo que enviaran los senadores porque había tenido nuestro aval, pero esta parte no solamente no tiene nuestro aval, sino que no la conocíamos. Nosotros vamos a votar esta parte en contra y si tenemos los votos de los legisladores suficientes, pues tendremos que regresarla al Senado de la República. Yo no quiero tener un plan B, porque cuando uno tiene plan B se convierte en plan A. Mire, yo la verdad es que creo que estamos a tiempo. Podríamos hacer una modificación en este sentido y el próximo miércoles en una sesión de la Comisión Permanente que los senadores citaran si viniera alguna modificación a un nuevo periodo extraordinario para que atiendan las modificaciones que para los diputados federales son fundamentales y este es uno de los casos. Nosotros habíamos venido hablando con las y los senadores, siempre transparente, en un diálogo permanente, en un diálogo en donde la intención era ir en una misma sinergia, que pudiéramos ir construyendo un dictamen que se aprobaran en el Senado y que nosotros pudiéramos acompañar en todos sus términos aquí en Cámara de Diputados y lamentablemente al aparecer esto que no estaba ni siquiera negociado, pues nosotros no podemos acompañar la minuta en todos sus términos. Desconozco quién fue o quiénes lo acordaron porque no era un tema que estuviera en la mesa. Lo que quiero sí es dejar en claro que el compromiso de las y los diputados federales del PAN es con México, es con los ciudadanos y precisamente por lo mismo, como este no es un tema que nos parezca que primero estuviera en la agenda porque no le importa a los ciudadanos, nosotros no lo podemos acompañar. El resto de la reforma electoral es extraordinaria, los avances son muy importantes. Yo particularmente, entre otras cosas, estoy muy contento con este voto de los mexicanos en el exterior de segunda generación. Hemos sido varios los legisladores que desde hace muchos años habíamos presentado iniciativas, por ejemplo, para que quienes viven fuera de nuestro país pudieran emitir su voto incluso a través del voto de internet. Es un voto seguro, que es un voto fácil de implementar y que es un voto no costoso. En esas partes estamos muy contentos, pero no permitiremos que esto empañe la buena intención de una reforma electoral. La verdad es que nos parece muy grave. Yo hago un llamado a la autoridad educativa de este país, primero para que transparente la información y segunda para que si ese fuera el caso, de manera inmediata, tome a cabo todas las medidas para que se regularicen las cosas porque no podemos darnos estos lujos en este país. Hay una reforma en materia educativa que aprobó este Congreso y que nosotros exigimos y creo que lo hacemos a nombre de la inmensa mayoría de las y los mexicanos, que se cumpla a cabalidad. Muchas gracias.